Está también Angie Gabriela Castro, es de Norte de Santander, de Estellas en Línea del Milenio. Nos vamos a ir con Corporación Club LMT del Valle del Cauca. Mucha tensión que ya viene abriendo el camino, se ha quedado la de Norte de Santander, ahora se mete. Una también que es de Corporación LMT del Valle del Cauca, intenta poner el paso. Está la del Tolima que no se quiere quedar atrás a Alejandra. Huerta de Tazvera, está entre la de... Ahora se abrió, tomó. Peralta externo viene Angie Gabriela Castro, sonó la campana, sonó el metal. Se va metiendo en el primer lugar, va desplazando entonces allí. Asli Gelbe de Corporación de LMT, se va a meter para cerrar por línea de meta. Ahí está Chemo también, salimos de contrameta, viene saliendo de la curva. Uy, se metió a la de Norte de Santander, también viene para acomodarse. María Alejandra Maldonado Rodríguez de Pererice Moreno. Una serie bastante movida, ajustada, para clasificar entonces, don Anselmo. María Alejandra Maldonado Rodríguez, creo que le alcanza a Angie. La primera fue, esto es extraoficial, Marta Ángela Maldonado y la segunda, Ashley Galvez cuando sale la segunda serie. Ya se abre entonces, aquí está Talento de Antioquia, Romiguero, Semillas del Meta y Patín Caribe Club del Atlántico. Michelle Prestán, Andrea Pérez Contreras con Semillas del Meta. Melanie Lauren Lara de Hormigueros, que se va metiendo en el segundo lugar. Vamos a ver cómo parte esta serie por ahora. El marca, el marca, el paso Club Talento de Antioquia con el 146 Lady. Sofía Vargas Salazar es la que marca el primer lugar. Hormiguero de Santander, que está pendiente porque Santander también, ya se escucha la campana, se abrió entonces. Aquí viene la de Hormiguero en el segundo lugar. Melanie Lauren Lara, se ha quedado Andrea Pérez de Semillas del Meta. Por ahora, Talento de Antioquia va a clasificarse por ahora, si no pasa nada, extraordinario. Ya toma la curva, efectivamente, atrenzan una, dos, toman impulso para el embalaje final. Se vinieron para el embalaje final, va a ser para Talento de Antioquia. Se metió también con el 206, cruzando por línea de meta. Michelle Prestán en el segundo lugar, Patín Caribe Club. Y venía Talento de Antioquia sin problemas, sin dificultad, Lady Sofía Vargas Salazar. Probará. Linda María Gutiérrez de Bogotá, élite, Isabela Rodríguez Rojas. Ya están rodando, efectivamente. Las dos de ProSkate ponen el paso, mi estimado Anselmo. Hacen trabajo en equipo, Lisset, Sofía Machacón, Natalia Rincón Moreno. Sofía se ha quedado ya para el segundo, seguramente va a rematar. Se ha quedado en el segundo lugar, ya pasan las dos. Sofía ahora se acomoda en el primer lugar, ya trenzan la curva. En la de Santander, la de ProSkate, las dos que marcan el camino. Se han quedado un poquito rezagadas. En la de Bogotá, élite y la de Skate, Spitzkate del Meta. Sin embargo, las de Territerio Santanderiano se han acomodado. Primero y segundo lugar, se va para ya la última vuelta. 200 metros, trenzaron allí, efectivamente. Y se caía, no, logró mantener el equilibrio. Y le quitaron la posición a Sofía Machacón. Ahora la que queda en el primer lugar de ProSkate es Natalia Rincón. Ahora va a alcanzarla, es muy rápida. Va a ser para ProSkate. A ver si se acomoda para el segundo lugar. Sofía le abrió el espacio, ahora se toma la cuerda interna. Ya la primera es la de ProSkate, la que cruzaba. Era Natalia Rincón Moreno. Y en el segundo lugar, creo que le alcanza también, Coco, las dos para meterse por la cuerda interna en línea de Meta. Don Anselmo para Santander. Se metieron las dos, qué serie tan espectacular. Es que esa niña estuvo a punto de caerse. Tiene apagado, sí, es que no tiene apagado. Y su comentario acá se lo escuchó al fondo también. María Gabriela Paz Molina de Corredo Patín, Huracanes del Meta. Juliana Carolina Castañeda de Huracanes del Meta. Y Corredo Patín, María Gabriela Paz. Nicol Lucía Núñez de Huarte, de Mario Durán Chinchilla del Atlántico. Y del Tolima, Club Skyline, María Cecilia Guarnizo. Qué carrera las que hemos tenido. Ya parte, se queda un poquito la del Tolima. Ábre la de Corredo Patín, María Gabriela Paz. Abre el camino, ya es la primera, la que se va metiendo en la curva. Este equipo de Corredo Patín es una cosa impresionante. Cómo trabajan, cómo producen. Siempre adelante. Me encanta que un equipo de Córdoba venga haciendo lo que está haciendo la gente de Corredo Patín. Vamos con el Corredo Patín. Estamos bien, yo esto lo escucho bien. Perfecto, ahora se mete con el 47. Intenta sorprendiendo Juliana Molina, Castañeda Calderón. Ahí está entonces de Mario Durán Chinchilla del Atlántico. Se va acomodando en el primer lugar. Se ha quedado la de Corredo Patín ahora, que es María Gabriela Paz Molina. Están encontrando ya la línea de contrameta. Están para cerrar en los últimos metros. Va marcando el paso. A ver si Huracanes del Meta reacciona con Juliana Carolina Castellena. Ahí también se ha quedado Nicol Luciana Núñez. Mario Durán Chinchilla para rematar. Ya lo hizo con el 47, sin problema, sin dificultad. Lo hacía Juliana Carolina Castañeda Calderón en la contrameta. Dudó un poquito, pero ajustó el paso y le alcanzó a Chemo para el primer lugar. Bueno, yo creo que la 198 pasó en segundo lugar.